Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbit. No sé, pero presiento que va a ser el último vídeo del día. Llevo varios días acostándome bastante tardecito, así que yo creo que hoy espero no alargarme mucho en este y básicamente eso, ¿vale? Yo creo que va a ser cortito este. A ver... Si puedo. Qué mal esa hoja que entra y sale, ¿no? De ese árbol. Vale, creo que voy a ir directamente, pero bueno. Lo tengo, incendiamos todo el bosque y luego vamos de cabeza al tentáculo. ¿Pero que estás loco? Ni se te ocurra. Voy a usar el poder que me concedió Tidilín para revelar el camino más rápido, ¿vale? ¿Qué os pasa hoy a todos? Arrabes. Vale, no hay color. A ver, espera, 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 espera. Aquí había algo de unos pasos. Va, supongo que será después. Vale, vamos aquí. Mira, un Goomba. Vale. Llegamos al primer checkpoint. Si puedo, si puedo. Vamos a ir directamente a la batalla. Esto todavía nada. Vuestro poder revelador será muy útil en bosque hechizado. Está repleto de misterios que no se ven a simple vista. Vale. Pues mira qué buena tubería. No quiero enfrentarme. De primeras no quiero enfrentarme. ¿Vale? Mira, este es el mission especial tubería bloqueada 24. Perfecto. Y por ahora no veo nada más. Tengo dos opciones. O hago todas. ¡Eh, eh! Me pilla. Cago en la mano. Pues puedo hacer las peleas todo lo contrario. Y cuando llegue el tentáculo lo dejo. Básicamente. Vamos a omitir esto. Derrótalos a todos. Hielo y fuego. Es decir, hielo y salpicadura. Hielo y salpicadura. Hielo y salpicadura. Hielo y salpicadura. Efectivamente. Vale. Hielo y salpicadura. Vamos allá. Este tiene salpicadura. Y esta tiene hielo. Vamos a ver cómo me lo monto. Con esta vamos a ponernos aquí. Con Edge hacemos el salto. Y vamos a hacernos esto. Fácil, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo fácil. Este. Muere y le tiramos fuera. Ganamos. Posición para acelerón a este. No se va fuera. Cago en amar. Y de este. Le daño ese y le mato. Así que. Me queda un acelerón. No se va. Qué rabia. Le daño. Ahora. Esta tiene la congelación. Es decir, necesito que esta salte. Rabbit. Ponte. Tal que aquí. Y Peach. Se va a venir por aquí. Yo creo que llega. Yo creo que llega. Perfectamente. Si le doy. Mato a los dos sin necesidad de la congelación. Así que. Ese se va fuera incluso. Y ya estaría. No nos vengamos a la. Y ya está. 50 puntos de experiencia. Ya va a ser más complicado subir de nivel. Por muchas batallitas que haga de esto. No. No va a ser gran cosa. Por aquí. Vamos a volver atrás. Vamos a hacer la batallita del Goomba. Y lo que os digo. Vamos a hacer la limpieza de las batallitas estas. Yo creo. Donde estaba el Goomba. Estaba el Goomba. Aquí. Vale. El Goombita estaba aquí. Quería comprobar si había algo por la zona. Y ya está. Vamos a darle escañita a los Goombas y punto. Derrota 15. Mira todos los Goombas que hay. Vale. Necesito el Tóxico. Necesito. Este. Vale. Básicamente necesito este. Ya está. No. No hay más. Y luego. Por si los Flys. Este. Y ya estaría. ¿Qué es este nuevo? No. Lanza tres ondas de choque con. Superefecto de ráfaga. Inflinge 98 de daño cada una. Todo el daño que se reciba de superefecto se reduce un 20%. A los héroes no les afecta el... Uuuh. Este es tan interesante. ¿Cuánto daño hace este? Claro. Pero este. Mejorado. ¿Quién para debe hacer 98? Es mi duda. Al menos un héroe debe estar ser nivel 21. ¿Vale? Para el siguiente. Y con esto 125. Y 125. Vale. Oye. Pues es interesante este. Para los que son así de mucho tal. Me viene bien. No necesito la congelación en este momento. Vamos a ponérsela a esta. Mira. Esto de gratis. Esto de gratis. Esto de gratis. Y si me pongo tal que aquí. Ya mato. Ya mato los necesarios. Vamos a matar a alguno más. Y con esta. Puede matar a un par más. ¿Cuánto afecta? No afecta mucho. No afecta muy lejos. Bueno. El tóxico yo creo que. Sí. Puede que igual. Buah. Para lanzar fuera. Es la bomba. No sé si me van a dar. Más. Por matar a más. Tíos. Se supone que por cada uno que mato. Me dan. Estrellitas. Se supone. Mirad todas las que me han dado. Pero bueno. A ver. 45. No. Yo creo que. Pone la animación. Pero yo creo que no recibo más. Es una pena. Porque si me esfuerzo en matar más. Es para algo. Aquí. ¿Y esto qué? Uy. Hay batallita. La princesa y la prima donna. Nivel 20. Soy nivel 20. Vamos a darle. A la princesa y a la prima donna. La prima donna puede ser ya Estela. La batalla que nos espera requerirá aguante. La protección de la princesa Peach es la clave de la victoria. La protección de la princesa Peach. Ah. La prima donna. Pues esta. ¿Y qué más? Vale. Hay que curarla. Punto de decirlo. En serio. Vale. Puede ser larguita. La batalla. Minuto 12. Vale. Sobrevive. Sobrevive. Pues... Vamos a ver. Vamos a ver un momento. Porque son... De congelación y de agua. Y con Peach tengo daño en área. Vale. Vamos a poner... Con princesa Peach. Este de agua. Porque... De primeras... Puedo disparar a cuatro. Así que me interesa mucho. Vamos a hacer lo de que... Se larguen. Además. Y... 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 Tengo uno de fuego. Me interesa llevarlo para que... No tal. Y algo de congelación. Este ataque de congelación. Este ataque de congelación. Aunque protección no estaría bastante bien. O incluso invisibilidad. Vamos a poner invisibilidad a la princesa Peach. Y vamos a poner este. Por este. Creo que va a ser lo suyo. Y este... Lo vamos a... Mejorar. Al final mejoró todos, tío. No quería. Pero me obligan. Me obligan. Me obligan. Yo qué quieres que les haga. Bueno. Los de abajo. Este. Bueno. Es que en esta partida atacan de lejos. Pero este. También me vendría bien a alejar los enemigos. Pero bueno. Vamos a ir así. Creo que es lo más adecuado. Les golpeo a todos. Y si me acercase. No debería ir atacando. No debería ir atacando. Pero. Pero voy a ir atacando. Básicamente. Activamos esto. Golpeo ahí. A todos. Menos aquel de allá. Golpeo a todos. A este último no. Golpeo a... Cuatro. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Ataque de congelación. Me interesa el ataque de congelación. Antes de que... Porque el curar. Tampoco me va a ayudar. Una barbaridad. Van a ir a por Peach. Este muere. Ese muere. Y ese no. Vamos a por los dos cerquitos. Este. Resistencia. Claro. Es que la ráfaga que tienen estos. Ojito. La Peach. Hay que curarla. Pero vamos. Oh, mamá. Ya sale esto, eh. La curamos. Claro. Es que me... Me he pensado... Qué burro soy. Igual me toca repetir esto, eh. Me he pensado... Que simplemente... Acabando con los enemigos... Ya estaría. He hecho la curación y ya esto. Soy un burro... Con patas. No hay más que hablar. Espérate, que aún tengo... Acelerones con esta. Uno. Y dos que me quito. No me deja acelerón con este. Os vamos a darle a este. Una pena no tenerlo de saltar aquí para ir ahí y curarla. Con esta... Nos activamos lo de protección. Y... Y ya estaría. Me quedo aquí. ¿Se van a acercar hasta este lado? No lo sé. Me he tirado la protección. No creo que... Sí creo que... Vale. Pasamos al turno. Minuto 18 ya. Se me va a hacer largo al final, eh. Son seis turnos, eh. De fuego. No me fastidies. No se cura. No le cura a la princesa. Vale. Con la princesa. Princesa Peach. Me quedo aquí. Y me pongo... Invisibilidad. Vale. Entonces son dos turnos que tengo ahí. Este que hace. No hace nada. 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 Y nada. No voy a ir a por ellos. Con la princesa Peach. A ver. Con la princesa Peach me vengo tal que aquí. Con esta me interesa el salto. Salto. Con la princesa Peach me vengo tal que 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 me y Y ya está. Pero si me activo esto de agua. Activo esto de agua. Y le mato. Y con Rabbid... No puedo saltar. Y para que me ponga cero, cero, cero... Pues no. Me quedo aquí protegida. Y ya está. Se quedan, se quedan. Esto es un bug. Pero vamos. Vale, ya no es un bug. Curamos. Claro, no se han movido. Los otros no se han movido básicamente porque Peach estaba invisible, entiendo. Y no sabían a dónde ir. No, están tan lejos que ni se mueven. Esto es por... Tengo la dificultad normal. No es que lo tengan en el modo fácil. La verdad. Es pasar un turno más. Que sobreviva, Peach. Y te mato con... No te mato con esto. No. No te mato con esto. Básicamente, hacemos los acelerones. No tengo más, ¿no? Nos tiramos esto. Y acabo de pifiarla porque... Bueno. Carallo. Criticazo. Y con esta. Si activo esto, mueren. Vale. Pues ya estaría. Y ahora encima se van. Pues turno del rival. No. Ahora se mueve. Se mueve uno. Pues vale. Batalla superada. Veinticinco minutos. Veinticinco minutos. Setenta y cinco de experiencia. Y... Nada en especial. Pero... Lo tenemos. Lo tenemos la princesa. Y la prima dona. Hechito. No hay... No hay mucho más. Esto no nos lleva a ningún nao. Nos lleva a conseguir esto. Vale. Pues... No hay más que hablar. Ahí está. Y conseguimos el Pou. No sé si es Pou Patrol o no. Nah. Vale. Pues chicos. No quiero que se alargue el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Lo siento. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero que os haya gustado el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.